¡Sigue tu huella! ¿Sabías qué? La huella hídrica nacida en 2002 de la mente del profesor Arjen Fuextra es un concepto que va más allá de los indicadores tradicionales. Evalúa nuestro uso del agua directo e indirecto y es una herramienta clave para comprender y abordar los desafíos del agua en nuestro planeta. ¡Sigue tu huella! Cuida el agua, punta central de agua y saneamiento de Chihuahua. Manuel Chávez del equipo Cañeros de la Liga de Béisbol de Veteranos de Azcárate. Manuel, ¿cómo van en la presente temporada? Pues ahí vamos como en tercer lugar. Vamos empatados varios equipos, está reñido. Hay como cuatro equipos empatados en tercer lugar. Muy bien. ¿La mayoría de los integrantes del equipo de qué parte son? Pues traigo cuatro peloteros que son de Juárez y todos los demás son de aquí. ¿Y cuántos años jugando juntos? No, pues los cuatro que traigo de Juárez es la primera temporada que juegan con nosotros y los demás pues ya estaban aquí, ya estaban aquí jugando. ¡Déjalo! ¿Cómo ves el equipo? ¿Qué le falta? ¿Qué hay que ajustar, picheo, bateo, defensa? Yo veo como que se desesperan, pierden el control en base a que quieren hacer de más y hacen los errores por eso. Se presionan solo y ya batiendo bola mala, haciendo un zoom de la mala. Eso es lo que nos está pasando. Y muchos errores, hemos hecho muchos errores ahorita. Todas las, casi todas las carreras que nos han metido son por errores. ¿Equipos a vencer el Méni? No, pues a vencer, pues hay este... ¿Los padres? Son los padres, los toyos, los enyos, son de los más fuertes que hay ahorita. Y los indios. ¿Qué hay que hacer para estar en los play-offs? Pues ganar, ganar y batear y salir de la rachita esta de errores y de presiones que se está pasando ahorita en el equipo. ¡Con esa! ¡Con esa! Todo lo que tendríamos que hacer, ponernos a jugar, lo que sabemos, sin exagerar. ¿Un mensaje, Méni, para allá, para Chihuahua, para la región sur del estado? Pues un saludo muy fraternal a toda la gente de Chihuahua y pues les deseamos lo mejor y que hay buen vehículo también por allá, que salgan adelante. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Estas vacaciones inician en Llantera La Tejana. Viajes seguro, no gaste más. Aproveche los precios especiales para esta temporada. Póngale a su vehículo buenas llantas, nuevecitas o la seminueva americana muy buena. Nitrógeno, revisión mayor y menor, balanceo, engrasado, cambio de aceite, suspensiones, rectificación de discos y tambores y mucho más. Llantera La Tejana, todo en un solo lugar. Seguridad y economía. ¡Aproveche! Aceptamos su vale de crédito de Vale Más. Llantera La Tejana, verano veintiuno y carretera corta a Chihuahua, entrada a la colonia San José. El pelón de las llantas le espera en Llantera. La Tejana.